En principio, tu llegada, ¿no? ¿Ya cómo lo has vivido la experiencia de compartir con los chicos? Muy bien, la verdad que muy contento. Es espectacular esto de estar hablando y que los chicos te presten atención, ¿no? Es difícil, pero está buenísimo. Y ojalá, bueno, como yo les dije, que consejos no puedo darles, pero sí alguna que otra cosita como ejemplo, ¿no? Que les puede pasar en la vida a ellos. Y ojalá que hayan, por lo menos, que lo hayan pasado bien, que haya sido un momento agradable. ¿Tenemos que hacer un breve recorrido sobre tu carrera? Una carrera maravillosa, con sus más y sus menos, como todas las carreras de... o la gran mayoría de las carreras de la gran mayoría de los boxeadores. Tuve mis cosas bonitas, otras cosas que no eran tan bonitas, pero todo siempre positivo, hasta lo que salió mal. Lo que fue la pelea con Chávez, que fue sin dudas un antes y un después, seguramente en tu carrera. Sí, a nivel mediático en Argentina, sí. Sí, creo que a partir de ese combate fue donde me conoció, digamos, la Argentina, ¿no? O sea que sí, le debo mucho a Chávez Jr., le debo mucho. Y como digo, siempre que puedo, se lo agradezco, porque soy lo que soy gracias a él también. La más mediática en Argentina, pero la más importante, la pelea más importante en tu carrera. Lo más importante para mí siempre va a ser la de Inglaterra, que fue el punto de inflexión no solo en mi carrera deportiva, sino también en mi vida, a nivel personal. Yo venía de no estar muy bien, de estar realmente mal. Y no era económico, no era nada de eso. A nivel emocional me sentía no del todo bien, me sentía bastante complicado. Y haber logrado un título mundial en esas condiciones, para mí fue lo mejor que me pasó en la vida. Bueno, más allá de la carrera deportiva dentro del boxeo, has ido incursionando en otros ambientes. Escribiste un libro, también estás con el tema del stand-up. Sí, sí, sí. Bueno, stand-up no, pero es decir, trabajo en teatro, hago algo en teatro que es más o menos contar una historia que no sé cómo la llamarla, porque hago un poco de drama, un poco de poesía, un poco de humor. También con lo del libro, que el libro salió muy bien, salió muy bien. La verdad que la venta fue estupenda y son esos placeres que me da la vida que le debo todo eso al boxeo. Cuando recorres la Argentina, ¿cómo ves el boxeo en el interior del país? Lo veo igual que siempre, con boxeadores que por ahí necesitan darse cuenta. Cuando la gente se da cuenta que el potencial está en la mente, hay boxeadores que salen de pueblitos o de ciudades muy pequeñas y se pueden consagrar y pueden llegar a ser los mejores del mundo. Lo veo exactamente igual, es decir, hace 10 años, 20 años, era igual, hace 30 igual y dentro de 30 o 40 años va a seguir igual. Entonces es algo que primero tenemos que asumir, darnos cuenta que no estamos en un periodo de crisis ni nada, simplemente que estamos en un periodo de transición, donde varios campeones ya nos hicimos viejos, nos hicimos veteranos, ya abandonamos y ahora hay que darle paso a los jóvenes.